¡Suscríbete! Yo tengo la corona Leticia que se joda Yo nunca sigo las leyes, cuando yo gano yo pierdo Solo me importa el dinero, que ya sé que no la quiero Porque todo lo quiero, porque todo lo quiero Yo tengo la corona Leticia que se joda Yo tengo la corona Leticia que se joda Estoy yendo al infierno en primera clase No lo sé